refunfuñó y decidió ir a ver a Elí. Él se acercó al estrecho camino que iba hacia la cima de la colina y fue en dirección al taller grande. Al entrar allí, sus ojos de madera se abrieron desmesuradamente ante las cosas que veía. El taburete era tan alto como él mismo. Tuvo que estirarse sobre la punta de sus pies para mirar la altura de la mesa de trabajo. Un martillo era tan largo como su brazo. Punchinelo tragó saliva. No me voy a quedar aquí. Y se dio vuelta para salir. Entonces, oyó su nombre. Punchinelo. La voz era fuerte y profunda. Punchinelo se detuvo. Punchinelo. ¡Qué bueno que has venido! Ven y déjame mirarte. Punchinelo se volvió lentamente y vio la gran barba del artesano. —¿Tú sabes mi nombre? —preguntó el pequeñito Wimik. —Claro. Por supuesto que lo sé. Yo te hice a ti. Él dice inclinó. Recogió del suelo a Punchinelo y lo colocó sobre la mesa de trabajo. —Dijo el artesano pensativamente, mientras miraba los puntos grises. —Parece que ha recibido marcas malas. —No. No significan eso. De verdad. Yo me esforcé mucho por no recibirla, Celie. —No. No tienes que defender tus acciones ante mí, muchacho. —Yo no me preocupo por lo que los demás Wimiks piensan. —¿No te importa? —No. —Y tú no deberías hacerlo tampoco. —¿Quiénes son ellos para dar estrellas o puntos? —Son Wimiks, exactamente como tú. —Lo que ellos piensan no importa, Punchinelo. —Lo único importante es lo que yo pienso. —Y yo pienso que tú. —Que tú eres muy especial. Punchinelo sonrió. —¿Especial yo? —¿Por qué? —No puedo caminar a prisa. —No puedo saltar. —Mi pintura está descunchada. —Dime, ¿por qué soy importante para ti? —Eli contempló a Punchinelo. —Punchinelo, puso sus manos sobre aquellas espalditas de madera y habló muy lentamente. —¿Por qué tú, Punchinelo? —Porque tú eres mío. —Esa es la razón de que seas importante para mí. —Punchinelo. —Nunca había tenido a alguien que lo viera de esa forma, mucho menos su creador. —Y no sabía qué responder. —Cada día, he estado esperando que tú vinieras —le explicó Eli. —Vine porque me encontré con alguien que no tenía marcas —dijo Punchinelo. —Lo sé. Ella me habló de ti. —Eli, ¿por qué las etiquetas no se pegan sobre ella? —El artesano habló suavemente. —Porque ella decidió que lo que yo pienso es más importante que lo que ellos piensan. —Las etiquetas únicamente se pegan si tú permites que lo hagan. —¿Qué? —Las etiquetas solo se pegan si son importantes para ti. —Pero Punchinelo, lo más importante es que confíes en mi amor y dejes de preocuparte por sus etiquetas. —No estoy seguro de haber comprendido, Eli. Eli sonrió. —Lo vas a intentar, Punchinelo, pero esto tomará su tiempo. Tienes demasiadas marcas. —Por ahora, solo ven a verme todos los días y déjame recordarte cuánto te amo. Eli levantó a Punchinelo de la mesa y lo puso sobre el piso. Y cuando el Wimic salía por la puerta le dijo, —Recuerda, recuerda Punchinelo, tú eres especial porque yo te hice y yo no cometo errores. Punchinelo no se detuvo, pero en su corazón pensaba, —Eso explica por qué, por qué soy especial ante sus ojos. Y al comprenderlo al fin, un feo punto gris cayó sobre la tierra. El mundo dice a los niños, —Tú eres especial si eres inteligente. Tú eres especial si tienes una buena apariencia. Tú eres especial si posees algún talento. Pero Dios le dice a ellos, —Tú eres especial por ser tú, sin condición alguna. Solo uno de estos mensajes encontrará un espacio en sus corazones. Esa es la razón por la cual todos los niños y también los adultos que usted conoce necesitan oír esta única verdad tranquilizadora. Que Dios no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Que Dios no corre el corazón. •